¡Qué bien lo ha hecho Pugado! ¡Qué paradón de Ramiro! ¡Madre mía, qué malo! ¡Acaba de meter el portero de la Real Sociedad! Esta vez al punto de penalti, la mano de Cárdenas, el que llegó para cabecear fue Guido Rodríguez, pero sacó la mano Dani Cárdenas. El tiro para donde Diego López, ha sido Ramiro Normán el que ha lanzado con la zurda para donde Diego López. La pone Morentes, peligroso, llegaba Boye, segundo, ¡palo! ¡Salvador Sergio Herrera! ¡Cómo llegó Hossan! ¡Cómo una exhalación! Ahora lo editó Sergio Herrera. ¡Con la llegada de Maxe, Dimitrescu! ¡Qué paradón ha llegado en extremes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!